Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Diego Martínez, candidato a concejala por el partido Más Valores, que deseamos representa Cintia Jóton a nivel provincia. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Enformadísimas. Hola, chicas, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno. Así que, bueno, acá estamos. Gracias por acercarte, porque también hay que sacar a la gente de su rutina, de su trabajo, siempre lo acompaña su esposa, es que como la jefa de campaña, hoy está con los chicos. Como jefa de la casa. Exactamente, le mandamos un beso a los chicos ahí. A ver, para aquellos que no te conocen, ¿de dónde venís vos? ¿Por qué decidiste meterte un poquito en la vida pública desde la banca en un consejo? Mirá, vengo, soy criado en Tandil, nacido en Tandil, me eduqué en la escuela pública acá en Tandil también, y bueno, vengo de varios espacios, en la rama social y demás, hemos trabajado muchísimo en la comunidad de fe, en la iglesia Peniel, seguramente la conocen, durante muchísimos años, bueno, estuve liderando a los jóvenes, fundamos una asociación civil, que hoy es el vacunatorio de la iglesia Peniel, que es el gimnasio, bueno, un montón de desarrollos sociales, y en lo laboral, bueno, nací en una familia humilde de Tandil, trabajadora, mi papá tenía dos empleos, mi mamá, cuando vino el quinto hijo, tuve que salir a trabajar también, y en ese ambiente me crié, también de trabajo, mucho trabajo, en mi caso personal arranqué limpiando vidrios acá en la ciudad de Tandil para ganarme el mango y seguir estudiando, y bueno, la vida fue brindándome oportunidades, y también trabajando muchísimo, educándome, capacitándome, me considero un emprendedor, fui emprendiendo, y bueno, hoy tengo una empresa establecida ya hace 20 años en la ciudad de Tandil, fuimos los primeros recicladores en la zona, porque reciclamos insumos de informática, así que bueno, venimos con una experiencia en ese espacio también, y siempre opiné de política, nunca me afilé a ningún partido, pero con mi señora este año, post pandemia, es como que nos, ahí nos picó algo de decir hay que hacer algo más, claro, claro, hay que jugársela, y hay que, lo que uno opina lo tiene que traer a la mesa para debatirlo, para exponerlo, y bueno, vino una oferta de, como decías vos recién, Andrea, de Cintia Joton, que bueno, que se inicia un nuevo movimiento que se llama Más Valores, y nos pareció muy digno, muy sano todo el espacio, así que ahí sí, nos involucramos, trajimos una propuesta, y bueno, el desafío era pasar las PASO, y lo pasamos, gracias a Dios, ampliamente. Diego además, bueno, con negocios, con gente a cargo, conociendo todas las vicisitudes, la problemática que tienen los comerciales, lo privado, bueno, lo económico, todo eso te da una impronta también diferente. Propuestas, porque la gente siempre nos escribe y nos dice, el diagnóstico ya conocemos, qué cosas, en caso de llegar a ser concejal, ¿en qué cosas te gustaría ir aportando más cosas para mejorar la ciudad? Mirá, Tandil tenemos una ciudad hermosa, lo vienen diciendo todos, no tenemos que ser, digamos, no venimos a pegarle a nadie, no, 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 digamos. No hay que refundar, no hay que refundar nada, yo creo que hay que, ha tenido una política de gestión durante mucho tiempo, y una proyección como ciudad, que hay que seguir manteniéndola, hay que ser constante en eso, hay que venir a sumar, eso sí, creo que viene un momento de renovación, Tandil tiene que estar mucho más tecnológico, tiene que ser más sustentable, en cuestiones de proyectos, bueno, hay cosas que a mí me pesan mucho, como decían ustedes, por la gestión privada, por la gestión de ser una pyme en la ciudad, creo que la pyme venía tambaleando, la pandemia la dejó casi knockout, así que creo que hay que reenfocar algunos proyectos a pymes, al acompañamiento. Ejemplo, mirá, vos sabés que hablaba, este fin de semana estuvimos haciendo recorridas por varios lados, y me cruzo con un emprendedor y me dice, ¿cómo puedo hacer esto, esto, esta gestión, no tengo tiempo? Vos sabés que la pyme, y cuando nace una pyme, cuando nace un proyecto familiar, no tenés tiempo para nada, tenés tiempo para trabajar nada más, y a veces ni proyectarte, ¿no? Entonces digo, a veces la municipalidad tiene una oficina que te brindan en un espacio de un horario totalmente comercial, vos sabés que en 20 años que tengo la pyme nunca se acercó nadie a ofrecerme nada, nadie a traerme y resolverme una problemática, entonces digo, creo que a la pyme hay que ir y asistirla en lo que se pueda, sea capacitación, sea gestión de resolución de problemas, burocracia, pasa lo mismo con los bancos, pasa lo mismo con tantas cosas que creo que hay que reenfocar el trabajo que hace la pyme y la necesidad que tiene la pyme, hay que estar ahí adentro para ver lo que pasa. La burocracia es tremenda. Ustedes, respecto a lo que es trabajo privado, de hecho tienen en sus puntos algo muy parecido a lo que es, bueno, como se lo conocen muchas plataformas, el empleo joven, ustedes van por el otro lado, contanos de qué se trata. Ustedes saben que para mí hay dos aristas, digamos, hay un sector que es el que está empleado y el que está desempleado, ¿no? Pero, digamos, hay una edad en donde hay más posibilidades de empleo, eso es cierto. Más crítica, claro. Y las dos edades críticas, que hay una que habla todo el mundo, que es el empleo joven, como bien lo decís, Andrea, y muchos tienen proyectos, nosotros compartimos muchas de esas ideas también, pero vos sabés que hay una parte que nadie le presta mucha atención, que nosotros le llamamos el más 55, es la gente mayor... El cincuentón. El cincuentón. Sí. Que es la gente mayor que todavía está 100% en capacidades laborables, todavía no se jubiló, necesita el empleo, y esa gente, vos sabés que en este último tiempo, con la tecnificación, con todo lo que... Un responsable. Exactamente. Ha quedado fuera del espacio laboral. Ha adquirido, digamos, todo lo que implica la cultura del trabajo, pero o la despidieron... Exactamente. Por algún tema, bueno, particular, y claro, ¿qué hace? Vos sabés que nosotros hemos charlado mucho con esta franja de edad, y nos comentan lo siguiente. Ejemplo, no sé, desde un fletero hoy, necesita saber manejar un celular, necesita manejar las redes sociales, necesita manejar bien WhatsApp, necesita saber mandar una foto, recibir, mandar un PDF. ¿Qué es un PDF? Digo, el que es nativo digital o trabaja con la tecnología, lo tiene totalmente asumido y incorporado. Pero toda esa gente, te puedo asegurar que no, entonces nuestra idea es, primero, empezar a capacitar en esos espacios, encontrar espacios para que esta gente pueda también involucrarse, y volver al espacio laboral. La pandemia, vuelvo a lo mismo, dejó mucha gente sin empleo, que hoy está viviendo con alguna changa, con algún plan, con alguna cosa, pero quiere dignificar. Yo creo que la palabra es dignificar. El empleo dignifica al ser humano, y es lo que nosotros apuntamos. A que toda persona que esté en condiciones de trabajar, pueda encontrar un lugar para desarrollarse. ¿Qué otra propuesta que nos quieras contar, Diego? Sí, sobre algún eje, ¿no? Porque tienes varios ejes. No, tenemos un montón de ejes y hay un montón de... Mirá, cosas que a mí me competen, hablé recién del reciclado, creo que el doctor Di Martino algo desarrolló también. Creemos que Tandil ya necesita, entiendo que está en el proceso que lleva a que Tandil sea una ciudad mucho más sustentable. En el caso nuestro, hace 20 años, cuando fuimos a la municipalidad a dar de alta nuestra empresa de reciclado, sinceramente no había un pliego en donde podrábamos entrar. Claro, no encuadraban en nada. En nada, en absolutamente nada. Nosotros nos volvimos con una habilitación comercial y pusimos una pyme de reciclado. Fue una cosa muy extraña. El día de hoy todavía no están las normas claras de cómo ese espacio puede ser también un espacio productivo a que se le puede sacar rédito. Sé que hay recuperadores, sé que... Es un cambio muy grande el que hay que hacer. No es solamente una cuestión de separación en origen, no es solamente una situación de que el relleno está lleno o no, o de poner una planta de tratamiento. Creo que es una educación en el hogar, una educación a través de los colegios. Hay que entender que hay que reciclar, que hay que cuidar el medio ambiente, que tenemos que ver qué hacemos con la basura, hay que reeducar en la comida. Fabiana Clifton, que es la que me secunda a mí, es nutricionista, habla muchísimo de nutrición, y ella me dice, en la Argentina y en nuestra ciudad, el hogar tira aproximadamente un 30% de la comida. O sea, digamos, estamos mal comiendo y estamos desperdiciando alimento y de pronto esa comida viene utilizada primero. Hay también un proyecto de gestión para acompañamiento a las familias en administración. Digo, hay que aprender a comprar, a cocinar, para que sea más rentable también el pesito que te entra a tu hogar. Lo que pasa es que todo es una bola de carne. No hubo educación formal presencial. Los padres cada vez, el que tiene la suerte de tener trabajo, cada vez tiene que tener más trabajo para poder, para que le alcance. Para que aguante el bolsillo. Exactamente. El que no va recibiendo lo que le dan, que la mayoría de las veces se han quejado mucho, que es mucho fideo, mucha polenta. O sea, aprender, esa gente también quiere comer bien, pero comen lo que pueden, lo que le dan. O sea, es todo el contexto. Es grande, es muy grande. Es un trabajo de un desarrollo muy grande. Si hablamos solamente de alimentación, nosotros hicimos un análisis de los bolsones que se entregan con Fabiana. Y Fabiana me decía, Diego, tiene que ser más saludable esta comida. No le podés dar arroz, fideo y harina a los chicos. Están mal nutridos. Digo, no es una cuestión simple de desarrollar, es una cuestión que hablabas recién de la familia también. Digo, la familia tiene que seguir educando a sus hijos, pero ¿cómo haces cuando tenés dos trabajos, tres trabajos? Claro, es bien la verdura divina, pero te lleva tiempo. Pero, claro, para mí es una construcción y una construcción de valores. Por eso el espacio también es más valores, ¿no? Volver a valores básicos, tratemos de recomponer ese espacio, primero familiar, de educación, de concientización del medio ambiente, como tantas otras cosas. Yo creo, mi hijo ya sabe mucho más de educación vial que yo. Porque ya en el jardín tiene educación vial. Entonces, ya mira el semáforo y me dice, no, papá, está rojo. Y nosotros venimos de otra cultura, de otra educación, y quizás lo pasaríamos en rojo. Entonces, esto va a ser una cuestión de procesos a largo plazo, pero creo que se pueden lograr y soy muy optimista con esto. Bien. Mirá, acá repasaban algunos de los puntos de obras públicas que también podría estar ligado a lo que es turismo, ¿no? La posibilidad de tener un parque con motorhome, ¿eh? Teniendo en cuenta que Tandil, la verdad que turísticamente, la gente muchas veces ya no sabe dónde instalarse. Contanos cómo vendría ese proyecto. No, hay muchos proyectos que nosotros, en realidad, lo estamos, digamos, tiramos como ideas, las tiramos en la mesa chica de trabajo. Es que de eso se trata ser concejal. Claro, claro, claro. Estos pequeños proyectos. Exactamente. Lo tienen como bien claro en este espacio. Bueno, nosotros hemos desarrollado mucho, es más, muchísimo no los escribimos, son ideas que todavía las tenemos ahí frizadas, pero nuestro desarrollo es tratar de encontrar ideas, cosas simples que un concejal pueda llevar al consejo, aplicable 100%. Claro, claro. A veces son cosas buenas, macros, prácticas y que le mejoren la vida al ciudadano. Exactamente. Y la verdad que con plata, bueno, todo es más fácil. Claro, la parte de la plata depende de un presupuesto y el presupuesto lo elabora el ejecutivo. Exactamente. Para ir con determinada idea que necesita, por supuesto, de sus fondos, necesitas un cargo ejecutivo. A ver, Diego, contanos de eso. No, es un detalle, pero nos pasa que vamos el domingo, me gusta ir con los chicos a la plaza, vamos al dique y de pronto está sentado y se estaciona un motorhome enfrente, ¿no? Enfrente al lago, porque no está regulado, porque está bien, lo pueden hacer. Y que no se podría estar también, ¿no? Ha estacionado ahí. Algunos sí, otros no, los de alto porte no, pero por ahí hay un motorhome que son utilitarios chicos. Sí, eso sí. Pero el fin de semana pasado estábamos entregando boletas en el dique y damos la vuelta por donde estaban los pescadores, ahí abajo, ¿no? Sí. Y había alrededor de ocho casillas y motorhome, casillas instaladas con el gazebo armado, ¿no? Digo, ese, 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 primero que es un turista que hay que cuidarlo, hay que entender, porque viene a consumir en nuestra ciudad. Pero creo que no es un lugar en donde debería estar y quizás esté tirando, por ejemplo, los residuos en un lugar en donde no hay que hacerlo, no tienen los medios suficientes, no está acondicionado el lugar tampoco. Entonces, uno de los tantos proyectos que tenemos en turismo, por ejemplo, es tratar de encontrar un espacio en la ciudad en donde los motorhome puedan tener turismo, puedan tener vista también, porque no las vamos a llevar atrás de la ruta. Claro. Creo que lo que vienen a consumir es esa vista que tenemos. Pero sí que esté regulado y que de pronto estos espacios sean para estas cosas. Se habló mucho de las parrillas, ¿se acuerdan? Del humo. Claro. Digo, ese sería un buen lugar para poder poner eso. Porque esto es algo bien, digamos, bien práctico, bien plasmable. El turismo que es una industria que crece muchísimo en la ciudad y que también capta a un público que por ahí dice, bueno, ¿sabés qué? En vez de irnos a una cabaña, nos vamos en motorhome. Y como decimos siempre, Andrea, todo lo que no está prohibido, está permitido. Pero bueno, por usos y costumbres, son ideas innovadoras. Si había ocho motorhome, el fin de semana largo va a haber dieciocho. Exactamente. Claro. No, es que ya, vos sabés que a mí me gusta ir a caminar a la mañana temprano, antes sería trabajar por una vueltita al lago, ¿no? Vivo cerca y lo puedo hacer. Y días de semana encuentro estas cosas. Digamos, ya el turismo, primero, no es Semana Santa, ya no es eso, ya no es los fines de semana largo. Tandil tiene un turismo totalmente dinámico y diario, te podría llegar a decir. Es dos días de semana, sí. Entonces, hay que empezar a pensar ese turismo. Tenemos mucho desarrollo de turismo porque creemos que es una de las industrias que más ha crecido en este último tiempo y va a seguir creciendo. Y hay algo que ocurre en el turismo. Muchos de los turistas después deciden por Tandil. Tandil ha crecido terriblemente, por eso el problema de infraestructura, por eso el problema de todo lo que se está hablando. Mucha gente, y tengo amigos que han venido de turista a Tandil y se termina viniendo a vivir a Tandil. Entonces, hay que entender que ese turista puede ser un posible ciudadano de Tandil también. Exactamente. Aprovechemos, Diego, que nos queda poquito tiempo. ¿Qué otro proyecto así que te gustaría compartir? Hay cantidad de proyectos. Creo que yo, ahí está bien focalizado algunas de nuestras ideas bien pragmáticas. Sí tenemos un desarrollo y creo que hay que darle mucha... Bueno, no se está hablando, por ejemplo, de juventud, no se está hablando muy poco de niñez. Nosotros tenemos un desarrollo que intentamos llevar adelante con todos los centros de formación artística que hay en Tandil, que son muchos, desde la Escuela de Música Popular, las escuelas de arte, los diferentes colegios que enseñan diferentes expresiones artísticas. Y uno de los tantos proyectos, te lo cuento porque el otro día cuando lo conté en una escuela, fue medio revelador, ¿no? A ver. Pero uno de los proyectos que queremos es, como Tandil, es referente Semana Santa, y lo sabemos. Y en el entorno de Semana Santa se habla, tenemos el Calvario, tenemos mucha propuesta a nivel, llamémosle cristiana. Bueno, nuestra idea es, hay otra fecha cristiana que no se está aprovechando, que es fin de año, que es Navidad, que es el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Digo, entonces, por ahí imponer otra fecha turística en Tandil, como está en el calendario turístico fuerte, que sea Navidad, y como son los ciclos lectivos, los finales de ciclos lectivos, proponer para todas estas entidades que hacen arte, que presenten un proyecto y que haya una opción artística en la ciudad, en los diferentes espacios públicos. Digamos, tenemos hoy el anfiteatro con una puesta en escena impresionante que se usa solo para el momento de Semana Santa, tres días. Digo, toda esa apuesta podríamos volver a ponerla en funcionamiento, ejemplo, en Navidad, un 24, un 23, cuando calce. Pero digo, que la oferta turística de Tandil sea mucho más atrayente y también utilizar, por ahí, recursos que tenemos, en donde los chicos puedan estar motivados, puedan entender que hay un cierre lectivo en donde mucha gente lo puede ir a ver, donde pueden ser parte de una obra teatral muy buena, donde musicalmente se puedan hacer eventos. Digo, eso en juventud, ¿no? Claro, y hay mucho más. Sí, juventud y educación. Diego, te agradecemos mucho. Contanos cómo vas a esperar el domingo, esta elección. Bueno, los domingos son muy clásicos, soy bastante... Los domingos en familia, me imagino así. Soy muy clásico, soy muy rutinario, nada, es parte de mi vida, pero los domingos es un espacio familiar. Generalmente vamos a la iglesia a la mañana, compartimos nuestra comunidad de fe, vamos a comer a la casa de mamá, los tallarines con tuco. Por supuesto, esas cosas... Nos juntamos todos y todos los agregados que puedan venir, amigos, a veces hay una mesa... ¿Y este domingo también van los tallarines? Mirá, lo estamos viendo porque... Ah, veremos, claro. Está complicado, pero no, en las PASO estuve fiscalizando porque somos un espacio muy nuevo, somos el más nuevo, no teníamos tanta gente, ahora gracias a Dios ya se sumó muchísima gente, así que este domingo puntual de las elecciones vamos a estar recorriendo las diferentes escuelas, acompañando a nuestros fiscales, por supuesto que tendremos nuestro momento familiar y después esperar los resultados, ¿no? Bien, y mañana te esperamos acá en el debate. En el debate, claro que sí. Confirmó presencia. Cronometrado. Sí, sí, claro, claro. Va a estar difícil meter todo en un minuto y medio. Sí, sí, complicado, complicado. Sí, sí. Muy bueno. La gente que quiere conocer las ideas, ¿las puede encontrar en algún espacio en particular, en redes sociales? ¿Cómo las encuentran? Sí, sí, en redes sociales, en Más Valores Tandil, tanto en Facebook como en Instagram, ahí hay bastante información y si no también nos las puede pedir por cualquiera de las redes sociales que le mandamos un PDF con todas las ideas que tenemos. También queremos dejar en claro que estas ideas no son nuestras, son del Ciudadano, son de Tandil. Subamos o no al Consejo, esto va a estar disponible para quien lo quiera desarrollar y por supuesto nuestra colaboración para hacerlo. No egoísmo, ¿no? Muy bueno. No que se hagan, no importa de quién es la idea. Poco visto, poco visto la clase política. Bueno, este domingo lista 27, por favor. Ahí está, Más Valores Tandil. Muchas gracias. Gracias. Diego Gabriel Martín, Martín o Martín? Martín. 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 Candidato a concejal del espacio Más Valores. Martín.